Tengo una cancilla de cristal A ver, se la consiguió a mi amiguito Amiguito patota Pero y donde estará mi amiguito Ay, ya yo sepa, amiguito patota Vamos a jugar No, amiguito, no es jugar Mira lo que yo tengo ¿Y qué es eso, Mequilio? Amiguito, una cancilla, mírelo allí Es Mequilio, y esa cancilla, ¿quién te la dio? Amiguito, ya me la encontré Mequilio adivina ¿Qué adivina, amiguito? ¿Qué es lo único que es? No, amiguito, no es ¿Y qué es entonces, amiguito? Mira lo que yo tengo aquí Ey, amiguito, ¿y tú haces dinero? Tú estás pensando lo mismo que yo, Mequilio No, qué es loco, amiguito, Anduís Dígalo, Mequilio, no te sieres de bruto ¿Y qué, amiguito, entonces? ¿Me lo vas a regalar tú o para mí? No, Mequilio, tú tienes la cancilla Y yo tengo el dinero ¿Qué se hace con esas dos cosas? Oh, amiguito, con ese dinero Tú compras una de ti igualitas No, Mequilio, lo que podemos hacer Es juntar la cancilla tuya Con mi dinero para ahorrar Ese siempre había sido mi sueño Ahorrar dinero Vamos a ahorrar, Mequilio Amiguito, vamos Yupi, voy a ahorrar Ya llevamos dos Amiguito, adivina Yo tengo uno No puedo echarle lo que quieres ¡Qué divertido! Tenemos otra Yupi, ya tenemos mucho dinero, Arra Sí, Mequilio, mucho dinero, Arra Yo tengo una emoción Que no siento nada Mequilio, no buscamos más dinero, Arra Bueno, amiguito Yo no sé Yale, yo quería más dinero Mequilio, ¿qué tú estás ayudando? Ah, amiguito No puedo ahorrar Hay que gastar el dinero ¡Aquilo! Adivinaron Amiguito del mundo Ustedes van a ver este canal Que ya les dejáis Ese canal es mío Mi canal es secundario Y en este canal Yo voy a estar recibiendo videos Detrás de cámara de Mequilio Y ahí yo no voy a hacer Mequilio Y ahí yo voy a hacer La volanta ¿Qué es lo que es, amiguito? Vuelven a suscribirse Reparo por allá ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ìUhorno